hola buenas tardes se están conectando ahora los directos vale estamos en directo ya en facebook por otro grupo de instagram en grupo privado en facebook libérate del estrés bienvenida bienvenido a la cuarta clase al cuarto día de la semana para liberarte del estrés hoy para mí es el día más importante de todos hoy el día de la clave hemos estado viendo cuáles sean los motivos que nos hacían estar encadenados esclavizados al estrés y hoy vamos a ver cómo liberarnos de esas cadenas vamos a esperar un poquito porque empezamos a las siete en puntos son las 18 58 a mí como sabéis me gusta empezar en puntos algo que haya problemas técnicos un poquito de mira que me tomo tomillo tomillo maravilloso para desinflamar uff me encanta además me recuerda mi niñez cuando iba por el monte oliendo a tomillo por el monte de cabanes y todo aquello que está cerca de aquí me encantaba ir allí oler a tomillo me encantaba pues estamos como te decía bienvenida bienvenido a esta clase en directo es la cuarta y es la más importante ya verás porque si estás aquí y te esperas hasta el final en el final hay algo muy interesante que quiero decirte y unos regalos ahí muy chulos descubrirás cómo conseguir esos regalos pues estamos ya a punto y 59 nada más sean las 7 en punto empezamos si os parece ahora aquí en oro pesa del mar yo estoy en oro pesa del mar que por cierto si no lo digo después se me olvidará porque hoy como tengo tantas cosas que deciros igual se me olvida no podéis dejar de venir a oro pesa del mar es un paraíso una maravilla donde el mar y la montaña se unen se se tocan ahora mismo estoy lloviendo el mar está empezando a llover estoy viendo el mar desde una montaña es decir qué más puedo pedir y estoy contigo estoy aquí este jueves 16 del 9 del 2021 contigo en directo desde lo pesa del mar empieza a llover las 7 de la tarde veo el mar voy a darte una gran noticia estoy a punto de darte una grandísima noticia que más puedo pedir si hoy va a ser el día clave de toda la semana el lunes vimos el martes el miércoles y hoy jueves vamos a ver la clave vamos a empezar si os parece son las 7 en punto y como sabéis me encanta arrancar siempre en punto y empezamos ya hoy vamos a descubrir la primera de las claves no la descubrimos el lunes la segunda no la descubrimos el martes la tercera miércoles jueves hoy desde ayer descubrimos las cinco claves hoy vamos a descubrir para mí lo más importante ya sabemos cuál de dónde viene nuestro estrés donde estamos encadenados qué cadenas tiene nuestro estrés hoy vamos a ver cómo abrimos y nos liberamos para siempre ojo para siempre de ese estrés vimos las cinco causas más potentes para liberarnos del estrés y hoy cómo liberarnos hoy encontraremos la llave para abrir esos cinco candados voy a repasar muy rápidamente lo que vimos para que os situéis hoy es la solución hoy jueves en directo vas a ver la solución y además al final de la clase de esta masterclass vas a descubrir cómo poder ganar esos tres regalos valorados en 575 euros ya lo verás al final es cuando desvelo cómo conseguir esos tres regalazos ya lo verás que son regalazos bueno arrancamos hoy es la solución vas a ver cómo te puedes liberar del estrés hay cinco cadenas que te atan te acuerdas al estrés vamos a recordarlas antes que nada recordar que el estrés mata directamente emocional y físicamente físicamente se ha demostrado que son diez años menos de vida las personas que suelen estar estresadas o sea que la mayoría de gente que ves ahí toda acelerada incluso tú si lo estás empieza a contar menos años de vida incluso diez años de vida cuidado con eso aparte de enfermedades mentales depresiones es muy serio esto del estrés ya lo vimos por ahí vemos que hay zombies verdad te suelen los sonidos que creen estar vivos pero no están vivos están inflamados de estrés me gusta muchísimo la frase de hay gente que la mucha gente nace no muere a los 18 pero lo entierran a los 80 es decir durante todo ese tiempo que perdemos un poco la frescura de la niñez y de la juventud estamos muertos somos zombies y lo que te propongo ya verás que es volver un poco ahí para que estás aquí nos hicimos esa pregunta el primer día para que estás aquí y la respuesta era para ser feliz pues si estás aquí para ser feliz el estrés y la felicidad como el agua y el aceite como el polo negativo y el positivo del mismo polo perdón cuando son del mismo polo negativo con negativo se repelen no se repelen el estrés y la felicidad se repelen por eso el estrés tenemos que eliminarlo de la ecuación sino la felicidad no va a florecer vamos a recordar la primera de las claves que era que el tiempo lo famoso de no tengo tiempo no tengo tiempo el tiempo se me come nos vemos allí que el tiempo no existía que todo era un montaje mental y un montaje social y descubrimos que no existía el pasado y no existía el futuro lo único que existe realmente es el presente y ahí es donde queremos estar hoy veremos cómo estar ahí ya te darás cuenta la segunda de las claves que vimos es liberarte de tus pensamientos primero te liberas del tiempo luego te liberas de los de tus pensamientos tenemos 60.000 pensamientos al día eso es una barbaridad y queremos atender a todos esos pensamientos es normal que se nos inflame la mente y estemos estresados completamente vimos la parábola de la imagen de como si estuvieras en una parada autobús y vinieran los pensamientos en forma autobús y tú te quisiera subir a todos los autobuses y encima cada autobús que viene del pasado que el viaje es horroroso te acuerdas de esto pues te puedes liberar de los pensamientos y entonces te liberarás también del estrés la tercera clave bueno y aparte tener en cuenta que tú no eres tus pensamientos muchas veces asociamos que nosotros somos lo que pensamos no es verdad y eso te darás cuenta ahora te te propongo que hagas un acto de fe es decir que te creas lo que yo te digo que te estés creyendo lo que yo te estoy diciendo pero lo que quiero es que tú lo sientas y ya verás que hoy vas a ver cómo vas a sentir todo eso cómo te vas a dar cuenta por ti misma por ti mismo de que lo que te estoy diciendo va a liberarte del estrés las la tercera clave es libérate de ti libérate de esas etiquetas de esos personajes eso que crees ser y que cada vez tienes que construir cada día y eso es muy cansado la pregunta era quién eres tú y la respuesta cuando has hecho el proceso que te voy a presentar hoy la respuesta es he dejado de ser yo para ser lo que surja y ahí te liberas de quién creía ser además te propongo que te liberes también de el exterior de los demás que te liberes también poníamos la parábola de la polilla la polilla que choca contra la bombilla constantemente creyéndose que es el sol y cuál es nuestra bombilla los imagínate que somos polillas bueno zombi polillas los zombies polillas más o menos que vamos estresados pues imagínate esto es bueno somos zombies polillas esto es bueno esto nunca se me había ocurrido pero te van a apuntar me permitas que lo apunte zombies zombies polillas este concepto me gusta pues bien la parábola de la polilla que decía que iba chocando siempre contra la bombilla y quería que era el sol nosotros chocamos siempre contra el resplandor que nos deslumbra de los escaparates de la ropa de los coches de el resplandor de la fama de gente famosa el resplandor del dinero que te ciega el resplandor de la belleza y gente muy bella que te quedas ahí como empanada empanado el resplandor del dinero el resplandor también de d como si dijéramos la cirugía estética todas estas cosas que nos deslumbran pues yo te propongo que te liberes también de eso y la cuarta liberación que te proponía para que tuvieras en cuenta dónde venían libérate de la serpiente te acuerdas lo vimos ayer tenemos una serpiente en el cerebro que está ahí dándonos unos sustos de pelotas unos sustos de cojones cuando detectas dónde está ya sabes quién es y ya esos sustos te aseguro que te puedes liberar dios que se pueden desvanecer el cerebro reptiliano que está aquí detrás que es el encargado de que nosotros peleemos o huyamos es el que domina tu vida por eso siempre estás en modo pelea o en modo huida siempre estás estresada eso es el cerebro reptiliano es el responsable del estrés porque siempre te está preparado para pelear o para salir corriendo vemos leones vemos peligros por todos los lados así como vamos a estar tranquilos o relajados hoy verás también cómo liberarte de ese cerebro reptiliano de esa serpiente que lo único que hace es prepararte para pelear o huir o incluso esconderte una buena noticia es que no hay leones de que tienes miedo este cerebro servía a nuestros antepasados antepasados andaluces servían estos antepasados para si cuando salían de la cueva o tenían un peligro pues estar alerta para que no se lo comiera un león un tigre o un oso pero cuántos leones cuántos tigres cuántos osos ves tú por ahí sabes dónde los ves en tu mente ahí sí que ves unas películas por eso te digo que te tienes que liberar de esa serpiente que llevas dentro de ti enroscándose por tu mente y hoy vas a ver cómo y por último vimos voy a tomar un sorbito de esta brebaja que es maravilloso de tomillo saludo a toda la gente que está por ahí pues el quinto y último motivo por el que estás estresada porque estás nerviosa todo el día porque estás alterada sabes cuál es que te tienes que liberar de la pitonisa que eres de esa pitonisa gafe que sólo ve el futuro y ese futuro lo ve desastroso que sus predicciones se cumplen pues me dejará me dejará mi marido mi hijo será un café nunca hará nada me echarán del trabajo sabes esas predicciones que nos hacemos constantemente pues como somos pitonisas gafe esas predicciones se cumplen ya hacemos nosotros por cumplirlos de dos maneras consciente o inconscientemente conoces a alguien que de tanto pensar conoces a alguien que su marido su mujer le iba a poner los cuernos estar obsesionada de estar ahí estresada a vivir la pareja estresada de una forma brutal al final al final han acabado poniéndoselos no digo que sea justificado digo que es lo que ha sucedido ha sucedido de alguna manera lo creamos nosotros consciente o inconscientemente dejaría de la pitonisa gafe deja ya esa pitonisa que la está liando parda y sufres además antes de hora antes de que te toque estás sufriendo porque estás viendo un futuro que el 99% de las veces no sucede como es te estás imaginando un futuro tú 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 y sabes lo que haces que eso es lo lo que lo foto que sirve en valencia lo jodido en castellano pues lo que haces es visualizar todas las posibilidades mientras por ejemplo vamos allá imagínate que tú has estado en algún momento de tu vida creyendo que tu marido o tu mujer me da igual te va a poner los cuernos empezaste a pensar que me puedo poner los cuernos en el trabajo me puede poner los cuernos con mis amigas me puedo con los cuernos cuando sale a jugar a los bolos me puede poner los cuernos cuando se va a ver el fútbol me puede poner los cuernos por la calle porque no se han visualizado todas las posibilidades además de ejercer una presión contra él insistente donde has estado que has hecho esas cosas que pasan algunas de ellas acertarás y cuando te ponen los cuernos jugando los bolos que ya es raro porque allí no suele haber mucho hay mucha bola así que hay pero poco del otro es bueno ya me lío entonces cuando te ponen los cuernos cuando los boletes ves ya lo decía yo ves ya ya lo tenía yo aquí claro que ha pensado todas las posibilidades como no vas a acertar entonces deja de ser una pitonisa gafe perdón y libérate de esa tensión constante de tener que adivinar de predecir el futuro bien ya hemos visto las cinco claves de por qué estás atada a tu estrés ahora en este instante vamos a ver cómo liberarte de esas cinco claves que te parece te apetece vamos allá verás pues como liberarte de esas cinco claves e hay un lugar quiero decirte donde no hay estrés donde no existe el estrés un lugar sin sufrimiento sin angustia con abundancia y con equilibrio hay un lugar un lugar donde existe esto ya es donde quiero llevarte y donde quiero que vayamos bien este es el viaje de esta semana para llegar a ese lugar ya viviste allí en ese lugar de niña ya viviste allí ya estuviste instalada ya conoces ese lugar es hora de volver a casa es hora de volver al hogar es hora de volver a tu sitio natural sabes por qué estás estresada porque no estás en tu sitio no estás en tu hogar en tu hogar no estás en tu lugar estás en sitios como de pitonisa del futuro reviviendo pasados con fantasmas con diablos con toda la movida que tienes en la cabeza tranquila hay un lugar donde te puedes liberar ese lugar atenta donde te puedes liberar donde te vas a liberar de todo el estrés es el presente es el instante presente yo para que no se me olvide me he hecho hasta una chuleta mira aquí y ahora aquí para ir y lo veis por ahí aquí y ahora para que no se me olvide para que se me quede grabado me lo he hecho hasta si la chuleta la chuleta más importante de mi vida y mira que de joven me he hecho chuletas como quedarte a vivir en el presente vale de acuerdo imaginemos que estamos de acuerdo espero que sí después de esta semana en que el lugar donde no vas a sentir estrés es decir donde está todo lo que necesitas el lugar donde está tu casa es el presente bien como vivir en el presente como instalarte en el presente como quedarme a vivir en el presente sería no la pregunta bueno pues imagínate lo siguiente has conocido o sabes de alguien que ha tenido un accidente muy grave y ha dejado y no podía caminar que ha tenido que hacer después aprender volver a caminar de otra manera porque el accidente la ha dejado impedido la típica película lo mejor no has vivido de cerca o conoces a gente en la típica película que alguien tiene un accidente muy grave dicen no caminarás y tú dices que no caminaré me cago en la leche se pone ahí pim pam pim pamás existen casos reales y vuelve a caminar pues esto es lo mismo lo que te voy a proponer es lo mismo lo mismo lo mismo tuviste fíjate bien un accidente tuviste un accidente aunque no seas consciente y que en ese accidente lo que sucedió no es te rompiste las piernas ni te salió sangre ni te estuviste al borde de la muerte bueno muerte física la emocional sí y es que te hicieron adulto fíjate el accidente es que te hicieron adulto por eso la dio mucho la frase moriste moriste a los 16 a los 18 a los 14 cuando tú te hicieras adulto aunque te vayan a enterrar a los 80 años moriste a los 16 aunque te vayan a enterrar a los 80 años es te propongo que volvamos al lugar donde vivías antes de que te hicieran adulto antes de que un adulto te sacara de allí sabes cómo te sacaba de allí pues te decía cómo te sacan de adulto no te salgas de la raya que torpe eres no esas cosas que te dicen los adultos maravillosos estás tonto que te suena eso que te decían no vas a ser nadie como no espabiles espabila te suena eso aquí se hace lo que yo digo lo que me sale de paz no te manches la ropa todas esas cosas que nos lanzan los adultos hay un montón y hay pues toda una significativa seguro que algunas te resuenan en la cabeza lo que hacen es sacarnos de esa de ese presente en el que vivimos cuando éramos niños cuando éramos niñas cuando éramos jóvenes vivíamos en un presente constante que es allí no había estrés nos sacaron de allí con esas frasecitas y lo que te propongo es que vuelvas a aprender después de ese accidente de que te hicieron adulta vuelvas a coger tus muletas y vuelves a aprender a caminar vuelvas a aprender a ser niña niño otra vez ahí es donde está la solución para todo tu estrés para todo tu sufrimiento para todo tu dolor volver a aprender a ser niña te propongo que vuelvas a aprender a saltar a la comba a dibujar con tiza en el suelo a ir de excursión y estar muy ilusionada hay una cosa que siempre cuento que le escuché a emilio duro que me encanta y es verdad tú un niño le dices mañana vamos a la playa y el niño que hace esa noche no duerme está todo excitado todo nervioso y se levanta y aunque esté nublado él piensa guau pues a la playa y aunque llueva pues a la playa una ilusión eso se dice es un adulto y ya por la noche piensa jugar a la playa estará lleno de gente y mañana la lluvia uy qué rollo y no tengo ganas ves la diferencia quién eras y quién eres te propongo que volvamos a estar así con esa energía vital era una energía inagotable por eso decían es que no se cansan cómo se van a cansar si les llena de energía la vida misma te propongo que te vuelvas a instalar en tu vida que no es otro lugar que tu presente es una buena noticia bien no es una gran noticia para mí es una noticia maravillosa tenías estrés cuando eras pequeña recuerda no tenías estrés salvo que un adulto viniese a causarte el estrés tú estabas tranquilamente allí con tu movida viviendo el presente allí disfrutando y venía un adulto es que no sé qué es que no sé cuántos y su estrés te lo pasaba a ti por eso vivir con adultos estresados y si eres una adulta estresada o adulto estresado y tienes niños a tu cargo cuidado que le estás estás infectando el estrés estás de alguna manera lanzando el virus del estrés cuidado con eso cómo hacerlo mira te voy a decir para estar en el presente ahora mismo que eres adulto ya tienes 40 45 50 60 años 70 me da igual o 35 lo que funciona para estar en el presente que es el lugar donde vas a tener la buena vida donde vas a desestresar donde vas a encontrar toda tu abundancia y todo tu ser y toda la felicidad que estás buscando en el presente lo que tienes que hacer es meditar y ahora dirás no se ha jodido este meditar pues haber empezado por ahí me voy a ahorrar toda esta semana espera 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 sobre todo espera porque al final de este vídeo tienes un posible tres regalos valorados en 575 euros espérate espérate déjame explicarte espérate la solución para estar en el estrés en el estrés para liberarte del estrés es meditar esa es la solución vale que es meditar porque aquí la gente tiene unas unas cosas muy extrañas se entiende por meditar pues meditar es dejar la mente en blanco eso no es meditar meditar es no pensar en nada no es meditar meditar es un estado en el que te colocas mediante una serie de técnicas para estar cada vez más consciente de quién eres y de cómo tú no eres tus pensamientos si no eres todo aquello que piensas de acuerdo no es dejar de pensar eso observar cómo te lo montas lo mal que te lo estás montando eso es meditar meditar es como es darte cuenta que tú eres el observador que observa al mundo no eres esa maraña de estrés y de locura eso es una pasada eso es muy bonito ahora bien tú me dirás ya meditar pero eso te voy a explicar yo llevo más de 30 años meditando más de 30 he probado todas las técnicas todas absolutamente todas he hecho retiros en monasterios me han enseñado monjes budistas me ha enseñado gente muy buena me he leído un montón de libros bueno medito todos los días he hecho meditaciones de levantarme a las cinco de la mañana y meditar bueno yo lo he hecho todo te lo aseguro por eso sé que meditar es la clave para ser feliz la clave para desestresar ahora bien también te voy a decir una cosa es un camino duro y difícil meditar no es algo sencillo pero espera porque es duro y difícil porque claro te dicen la teoría de la meditación en general hay diferentes corrientes pero todos te dicen que tienes que estar entre 30 o 60 minutos a media hora o una hora en un sitio aislado en una postura con un cojín de meditación o lo que quieras yo tengo el mío de meditación bien colocado con las piernas cruzadas con tus manos apoyadas diferentes técnicas sin nadie que te moleste aislado del mundo claro eso además hoy en día si es mujer si el hombre también pero como sé que lo ven más mujeres cómo haces eso buscas todos los días una hora para ti sola eso es inconcebible no tengo una hora para comer pero de una hora para mí en un sitio aislado en una habitación aislada que no tengo habitaciones si tengo dos habitaciones en mi piso somos cinco sin que nadie me moleste sin que nadie me moleste me tendría que ir a yo que sé al parque a las cinco de la mañana bueno y así me molestaría alguien y estar allí observa eso es imposible eso para la movida pues o eres un colgado como yo porque yo estoy medio colgado yo estuve 30 años ahí y meditaba a las cinco de la mañana y me ponía y venga he hecho retiros he hecho meditaciones de dos horas de tres horas todo pero eso no te lo aconsejo pero sin embargo meditar es fantástico ves es algo muy complicado pero a la vez es maravilloso entonces me viene esa en esta línea de ostras meditar es fantástico pero bueno como lo como lo enseñan por ahí es un rollo que es normal que la gente no quiera meditar como a tener yo una hora al día para mí y encima estar ahí que me duele la pierna que me pica un bicho que no me puedo mover que me duele que me no ver ahí es donde vamos no te voy a pedir que pases por lo que pase yo porque te aseguro que es un camino largo yo no me arrepiento de ello estoy encantado haber aprendido con los maestros que aprendí he aprendido un montón de cosas pero mi misión aquí es decirte mira meditar es la solución a tu estrés pero ya sé que no te vas a poner a meditar de la forma que se ha hecho siempre porque esa forma es muy complicada entonces te voy a hacer una pregunta que te gustaba cuando eras pequeña que te gustaba a jugar saltar a la comba me hizo una cosa que te gustaba seguro y ahora veremos que te voy a proponer es todo completamente decente no te preocupes meditar es importante pero lo vamos a hacer de otra manera ahora verás que te gustaba hacer de pequeña pues jugar no divertirte y te a con tus amigas jugar a un montón de cosas vale también te gustaba dibujar o me dibujar sí pero luego ya no tanto porque no dibujaba bien espera a todos los niños del mundo a todos si no recuerda bueno a lo mejor es tan pequeña que no lo recuerdas pero a todos los niños del mundo yo he dado clases a muchos niños a muchos tuve una época que estuve varios años dando extraescolares de dibujo a niños ya todos les encanta dibujar coger un lápiz papel y a todos hasta cuando hasta que hasta que día yo no recuerdo que me gusta dibujar te encantaba seguro pero hasta que llegó un adulto como siempre el adulto amargado el adulto cenizo que te decía que te dijo eso no se parece a una ballena eso no es una flor ese color no es de un árbol eso que es puede ser el profesor de dibujo vaya profesores de dibujo que teníamos tu madre tu padre un amigo alguien que te decía eso fatal y tú que hiciste dejaste de dibujar pero a ti te encantaba dibujar pasadas mucho tiempo disfrutando y haciendo tus movidas hasta que llegó un adulto a tocarte las narices eso no se hacen si es niño eso no se dice eso no se hace eso no se toca con la canción de serrat bueno he creado un método para meditar fíjate para meditar y es para liberarte del estrés mientras dibujas mientras pintas que te parece pero espera pero antes de la garganta espera pero momento se llama el método page page p e x que es pez en valencià o en catalán page método page qué significa el método page pinta este instante con xavi pinta p este instante e pinta este instante con xavi instante y x xavi peiz método page ese es mi método para que medites dibujando que medites haciendo aquello que te encantaba de niño recuerdo que vamos a volver a la niñez la idea es volver a ese momento y volver a ir mira en qué consiste este el método page el día que meditas el día que tú decides meditar aquí no he obligado nada dibujas un pez con la fecha del día de hecho habrás visto y estos días te iba enseñando mis peces con la fecha pues del día 15 el día 21 tengo por ahí la de hoy el día que meditas dibujas un pez con la fecha del día bien para qué cómo se hace eso pues aprendes paso a paso dentro del método page mi ritual que hago yo todos los días yo llevo mucho tiempo meditando dibujando la fecha del día fíjate yo llevo mucho tiempo haciendo esto yo te he hecho el método page pinta pinta este instante con xavi mientras dibujas y cada día que practiques y que dibujes tu pez con la fecha del día cada vez que hagas ese ese cómo se llama el ritual que te voy a proponer cada vez que hagas ese ritual te sentirás más tranquila más presente más aquí y ahora más alegre estarás mucho más aquí y ahora muy presente cada vez que practiques este ritual que te voy a decir que es muy sencillo lo bueno de esto es que es muy sencillo y las lo primero que te puede venir a la cabeza es pero yo no sé dibujar yo no yo dibujo dibujo fatal esto no es para aprender a dibujar esto no es para que hagas dibujes de hecho yo mira que peces dibujo sí podrás decir oye pues me gustan son chulis pero esto no es un una cosa muy complicada y además son los míos los tíos pueden ser de otra manera pues es para que aprendas a dibujar meditando pero yo no sé dibujar si esto no es para aprender a dibujar esto no es para que hagas algo técnico esto es para que saques esa niña ese niño que llevabas dentro que lleva muchos años queriendo volver a dibujar le digas cariño vamos a volver a dibujar y ahora sí que vamos a dibujar lo que nos apetezca el pez del día una parte del método es el pez del día con la fecha del día pero bueno a ver chavillos que no tengo tiempo yo como voy a ponerme a dibujar ahora mira esto que te voy a proponer puedes hacerlo en cinco minutos en diez en quince o si un día te apetece restarte más pero en cinco minutos lo puedes hacer y el tiempo que tú dediques más veces cuanto tú más tiempo dediques a entrenar esto este método más tiempo permanecerás en el presente más feliz estarás más tranquila con menos estrés dedicas más tiempo y es tan sencillo que ya verás que puedes decir no puede ser esto vale tú crees unos dibujitos me van a librar a mí del estrés no tú crees eso unos dibujitos me van a llorar quién está hablando y escúchate ya está hablando de adulto ese que dice aparte es adulto que vida te ha dado ese adulto que había tratado esa esa adulta hasta ahora una vida llena de estrés lleno de nervios y vos déjalo un momento intenta esto que te estoy diciendo porque quizás se diste la solución al menos para mí para mucha gente está siendo la solución vamos a volver a casa vamos a volver a casa aquella forma de estar en el mundo vamos a volver a casa aquella forma de estar en el mundo eso es lo que te propongo que te liberes del estrés volviendo a tu casa voy a presentarte ya la propuesta por eso paso a esta hoja porque el tema ya más técnico y yo te lo digo de corazón esto es esto lleva una estructura porque es una estructura bien lo que te propongo y esta es mi propuesta para liberarte del estrés esta es mi propuesta aprende a meditar dibujando aprende a desestresar dibujando libérate del estrés dibujando eso es lo que te propongo esa es mi promesa que medites dibujando desestreses dibujando y librarte del estrés dibujando y hemos visto es que no sé dibujar pero que no va de aprender a dibujar ya verás que es mucho más sencillo tú no sabes hacer un pez ya verás como si es muy sencillo es tan fácil que dices como podría ser esto tan sencillo esto meditar vale esto lo hago yo en un curso presencial que significa es un curso que vienes a mi estudio a mí a mí a mi centro y yo contigo con más gente lo hacemos presencialmente qué sucede que tendrías que venirte a europesa si no eres de aquí alquilar te un hotel un horario concreto si hubiera plaza es decir es muy complicado la verdad yo reconozco que presencialmente hacerlo conmigo presencialmente es complicado si te apetece hacerlo si hay plazas y puedes adelante pero qué sucede que yo quería que esto llegara mucha gente porque yo sé que hay mucha gente que le iría genial sé que meditar en la solución meditar como siempre es muy aburrido y tedioso pero meditar así es una pasada es súper divertido y es muy efectivo entonces que he hecho he hecho un curso online no sé si estás familiarizada familiarizado un curso online es una pasada porque ves el paso a paso en vídeos que ya están grabados este es en directo o lo puedes ver en grabación pero en vídeos en mi escuela no es así es con la cámara viendo cómo se hacen las cosas en directo pues paso a paso a tu ritmo puedes verlo yo que sé las veces que quieras puedes repetir las veces que quieras eso es lo bueno si vienes a mi curso presencial lo ves esa mañana y luego ya no lo tienes no lo puedes ver otra vez porque lo tenéis que ver allí lo pueden ver en tu casa donde en la tablet en la televisión en el móvil es una pasada la verdad verlo ver un curso de esta manera es una pasada porque paras a ver qué ha dicho y esto que quiero decir vuelves tomas a nota haces dibujos además ahora te diré lo puedes necesitas solo necesitas solo para hacer esto un blog de dibujo facilísimo un lápiz facilísimo ni goma porque no solemos borrar y lápices de colores por para darle alegría al asunto mira qué inversión más mínima o sea nada y bueno ahora esta caja de ahí de ahí va a salir una sorpresa de que te voy a decir ahora de esa caja has visto esa caja que está con el buda ves el buda sería antes no te lo he dicho la forma tradicional de la postura de meditación que está genial está muy bien pero con esta postura bueno ahora con esta caja vamos a ver que ahí tienes algo que ver bueno entonces sólo necesitas un blog de dibujo un lápiz y los colores es muy sencillo cuanto más practiques cuanto más dibujes cuanto más tiempo dibujes antes te librarás del estrés esto es fácil si dedicas cinco minutos está bien bueno pero si dedicas diez o quince pues mejor pero no hay prisa si has estado cuarenta años estresada oye por un mes arriba un mes abajo tampoco va la cosa al final te desestresas te lo aseguro bueno antes de que de volver antes volverás a casa es decir de desestresarás y antes volverás a tu casa tu lugar antes sentirás la niña que llevas dentro el niño que llevas dentro antes volverás a conectar con ideas y te dirá ya era hora que volvieras estaba aquí aburrida nos vaya vida más sosa que llevas vaya vida más estresante ya era hora que te pudieras hacer algo divertido y ese es el momento en que conectas con tu niño interior con tu niño interior y vuelves a estar presente vuelves a estar allí vuelves a energía vuelves a toda esa fuerza que tenías cuando eras pequeña ahora se te ha ido se te ha escapado estás allí inflamada mental bueno antes te voy a decir cuál es la forma de obtener este curso es muy sencilla es yo te lo enviaré por tu correo electrónico te envío el enlace a mi escuela y allí tendrás todos los vídeos los paso a paso para aprender a meditar dibujando para aprender a desestresar dibujando un pececito mira que es sencillo ya verás como es muy sencillo como hago yo todos los días todos los días dibujo mi pez medito y ahora verás no es así en no tienes que dibujar el de madera esto es un trabajazo esto me lleva tres horas a mí pero bueno es mío y mi historia es en un blog ya verás muy sencillo y te lleva cinco minutos o los que tú quieras bien el precio del curso del método pace desestresa meditando mientras dibujas es de 97 euros es decir tú accedes a un método que te va a desestresar por 97 euros yo considero de corazón que es un precio más que razonable accesible a mucha gente y ocho cursos y los tengo de 500 euros de 3.000 y de 5.000 euros ya ha habido gente que los ha comprado este es mi curso más popular más accesible porque quería hacerlo para mucha gente entonces el precio es de 97 euros recibirás como te he dicho el enlace a la escuela y verás el paso a paso de cómo aprender a meditar dibujando a desestresar dibujando es una pasada es súper chulo no te pongo trozos aquí de cómoda es porque no estaremos aquí toda la tarde pero es muy 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 chulo además si en el curso tienes dudas las resuelves me puedes escribir por email o por whatsapp y yo o mi equipo te contestará a esas dudas que puedas tener es decir que estás atendida durante el curso lo que te cueste pues hay gente que lo hace en una semana en dos semanas hay un arco iris estoy viendo el arco iris qué bonito acá ha salido el arco iris ay qué chulo qué momento más bonito bueno que me voy para allá pues donde estaba ah vale pues que hay gente que en diez días en una semana en un mes lo hace tranquilamente que quieres estar dos pues no pasa nada tú nos preguntas y ya está que quiere estar atrás como si es que esto no hay prisa ahora sí si lo haces cuando lo hagas verás un antes y un después se resolvemos el precio reducido para que desestreses vale en el precio real lo que tendría que valer este curso llevo mucho tiempo con info productos y sé que este curso sin ningún problema vale 200 euros y sé que será su precio real pero ahora hoy aquí quiero que cuanta más gente lo pueda tener mejor de momento lo voy a tener a 97 euros y voy a hacerte además también un regalo que hacerte un regalo uno de los regalos que te quiero hacer mira a las 20 primeras personas que reserven el curso que digan mira chavilla me quiero desestresar dibujando y quiero aprender la técnica pays el método pays para desestresar dibujando el pez del día vale a las 20 primeras personas les regalo regalo además esto está grabado esto si no me diréis luego mentiras o no esto está grabado me gusta que las cosas estén grabadas para que estén claras les regalo fíjate en el regalo era de los regalos que te decía que te iba a hacer al final a las 20 primeras personas que cojan el método pays por sólo 97 euros que son 97 euros eso es salir una noche por ahí a cenar ya está pues si esto lo gastas en liberarte del estrés estar en el presente y ser feliz qué precio tiene estar en el presente y ser feliz y desestresado incalculable bueno pues te iba con el primer regalo bueno el regalo consiste en una sesión una sesión en directo o sea en directo conmigo tú y yo bueno las personas que cojan las 20 primeras personas que cojan el método pays tendrán una sesión de coaching conmigo sólo ella y yo sólo nadie más no un grupo como se hace muchos sitios hay que hay 20 o 30 y todos hablando no 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 tú y yo esa sesión yo la cobro y la cobro regularmente en las sesiones que tengo a 100 euros la hora yo por menos de 100 euros la hora no puedo dedicar una hora mía estar con alguien por menos de ese dinero porque si no no me sale a cuenta no sale entonces esa sesión individual con las 20 primeras personas que acceden al método pays la vais a tener conmigo en el futuro si hay sesión será en grupo si hay más gente será en grupo y con gente pero ahora las 20 primeras personas que a partir de ahora 19 y 38 del 16 del 9 del 21 me hagan saber que quieren el curso tienen esa sesión gratis valorada en 100 euros por lo tanto hoy te estás ahorrando ya 203 euros 103 del curso que debería valer 200 y vale 97 y 100 de la sesión que te estoy regalando a ti si lo coges dentro de las primeras 20 de acuerdo me gusta además esto lo tengo apuntado porque como yo soy muy creativo estas cosas me gusta tenerlas claras para que quede clarito porque luego me dicen chav y me dijiste aquí está grabado todo bien pero además de esto viene el tercero de los regalos que es la bomba la bomba yo me he vuelto chalao y el tercero de los regalos está en esa caja de ahí ahí vamos a ver el tercer regalo vamos la caja secreta voy a por ella los 20 primeros además los 20 primeros que cojan el método pays para liberarte desestresar te dibujando un pececito que es una cosa muy chula mientras meditas es muy chulo además lo harás conmigo además de ahorrarse el dinero del curso que tendría que valer 200 además de ganarse una sesión individual conmigo de una hora como mínimo luego siempre estamos más valorando 100 euros se van a llevar el bombazo que es el bombazo que me hace mucha ilusión pues estoy tan contento que hay dentro de la caja quieres que lo veamos quieres que veamos que hay dentro de la caja cuál es la sorpresa vamos voy a coger la caja sorpresa bien si eres esta es la caja que chulilla si eres de las 20 primeras personas en coger el método pays además de los regalos que ya te he dicho vas a tener el regalazo esto es un regalazo que hay dentro de la caja voy a verlo esto me encanta que me encanta te lo voy a mostrar voy a ir sacando esta casa esta caja llegará a tu casa si coges el método pays esta caja llegará a tu casa sí que te quiero decir que depende de dónde vivas tendrás que pagar los gastos de envío de una caja de estas características lo que valga si vives aquí al lado hasta puedes venir a recogerla si quieres o si vives en murcia esto no vale mucho pero bueno los gastos eso que quede claro los gastos de envío porque esto te lo regalo encima que te lo regalo lo tengo que asumir yo los gastos de envío ya me quedo yo temblando bueno pero es poca cosa no es mucho bien que quede claro te regalo te va a llegar a tu casa otras se me cayó la tapa a la recoger que dentro de la caja mira te va a llegar el rotulador profesional míralo aquí que yo utilizo que vale su aquel para hacer mis peces yo pinto con este rotulador profesional estos peces que aparte estos peces que se venden en el mercado estos peces tienen un valor de 300 euros de acuerdo que este es otro de los regalos que a toda la gente que ha participado en la semana haremos un sorteo eso ya lo dicho pero este es otro regalo para todo el mundo todo el mundo parte pero exclusivamente para la gente que coja el curso el método pays mira que dentro de la caja el rotulador que utilizo yo profesionales esto es de profesionales para que te quede una cosa chula mira las ceras buenísimas que utilizo yo de colores especiales fluorescente y pastel que son mis colores favoritos mira mira qué colores se quedan aquí mira qué colores más bonitos hacen estas ceras con estas ceras pinto yo mira qué chulada colores que colo me flipan estos colores pues las mismas ceras que utilizo yo te vienen en la caja sorpresa bueno no sorpresa que te estoy desvelando y ya vamos el gran maravilla que te viene guau míralo el pez recortado de madera una madera súper guapa que es con la que uso yo para que para que te viene todo esto en esta caja para que el primero de los peces que hagamos en el método pays tú si eres una de las 20 estos normalmente no se hace porque esto va aparte pero en ese precio me he vuelto loco taramba digo los 20 primeros van a tener esto te va a llegar este pez que encima lo he recortado yo yo lo recorto con mi máquina caladora mano esto está hecho a mano esto es una pasada este pez para que para que juntos tú y yo el primer pez que hagas porque verás que el método haces un primer pez conmigo para enseñarte el método ese primer pez lo vas a hacer como yo es decir lo más chungo que recortarlo ya lo tienes vale o sea tiene recortado y juntos haremos el pez de tu fecha de ese día que empieces pero ya tienes en tu caja las ceras que utilizo yo el pez que utilizo yo y esto esto es una pasada esto tiene un valor mira de si yo tuviera que enviarte esto este pez recortado estas ceras y esto esto tiene un valor de 75 euros porque porque esto está todo hecho a mano es más yo me he puesto 20 personas ufué la madera súper bien yo he puesto 20 personas porque yo tengo que cortarlo lo corto yo no lo corta nadie esto no está hecho en máquina esto está hecho por mí dibujo el pez y te lo recorto claro más de 20 no puedo porque pongo todo el rato 20 porque yo 20 peces pues en una semana de trabajo menos puedo cortar pero yo no puedo dedicar más tiempo porque encima esto lo regalos que es que este lo regalo te estoy regalando las ceras que son una pasada son súper guapas esto va a la caja el boli que utilizo yo profesional el rotulador que no es un boli y el pez recortado ya para que ese primer pez y que harás tú dibujarás conmigo ese primer pez para aprender el método pays y te quedará un pez bueno con tu estilo por supuesto pero un pez ya de esta manera y qué pasará que tú te lo colgarás en tu casa a diferencia de los otros peces que bueno te explicaré que tienes que hacer con el blog de dibujo este primero lo tendrás en tu casa colgado días en tal fecha empecé yo a entrenar mi presente en tal fecha empecé yo mi viaje hacia adentro mi viaje hacia la niñez y será un recordatorio fantástico para ti para toda tu vida decir guau en esa fecha empecé yo a desestresarme y a ser feliz eso es una pasada ver ese pez ahí con esa fecha diciendo lo dibujé con xavi y es la oportunidad ahora los 20 primeros sólo tengo 20 porque yo no puedo cortar más peces guau qué te parece la caja que te voy a enviar insisto portes los los asumes tú vale ya el regalo ya es demasiado bueno ahora si eres de las 20 primeras vamos a recapitular para que quede claro que ahorras ciento y pico euros del valor real del curso se queda solo en 97 todo esto vale 97 te ahorras la sesión que voy a hacer contigo tú y yo solos para que hablemos de lo que tú quieras podemos hablar de cómo va el proceso pero también podemos hablar de temas personales yo soy coach puedo hablar de algún tema personal valorada en 100 euros te entra dentro y luego la caja sorpresa que te llega esto a tu casita con todo el material que utilizo yo el original el bueno y te vas a hacer un pez pues un pez similar parecido te gustaría tenerlo en tu casa todo esto por 97 euros la verdad que me he vuelto charamba me vuelto loco pero me encanta a mí hacer estas cosas porque me divierto muchísimo me lo paso pipa y mi misión es que cuanta más gente se desestrese mejor va a ser el mundo que estamos rodeados de zombies estresados como he dicho antes de zombies no me acuerdo el nombre era zombies rayados estresados y todos los rayados estamos llenos de son mis reos por lo tanto y ya vamos a ir terminando hoy para ti si coges y lo haces de los 20 primeros tienes el pez que corto yo mismo que he cortado yo no el pez que yo dibujo no este pez ya vale 300 euros esto no lo puedo regalar si voy a regalar uno uno de ellos entre toda la gente que ha participado en la semana que ha estado activa en la semana libre de peso va a haber un sorteo esto sí pero este es el 3 no puedo regalar esto a cada persona porque eso sí que es inviable pero te voy a regalar uno recortado por mí que tú y yo mira aquí tengo este boceto que es el de hoy que luego terminaré ves ahí está bocetado a lápiz no sé si lo ves bocetado a lápiz y tú paso a paso lo iremos haciendo para que te quede el pez con tu estilo pero que te quede así bien y te lo cuelgas en tu casa todo eso en la caja todo esto que te regalo hoy porque me he vuelto chalama y porque me apetece y porque me da la gana te ahorras 278 euros vaya regalazo más si ganarás el pez en el sorteo si ganarás el pez que voy a sortear pues te ganarías 578 euros no moco de pago y el sorteo no es entre mil personas entre menos pues te puede tocar también de entrada si entras en el curso seguro ya te ahorras 278 euros y por 97 euros tienes acceso a un curso maravilloso al método pace para aprender a meditar dibujando para aprender a meditar a desestresar meditando y dibujando qué te parece yo estoy encantado bueno y cómo hago esto chami como reservo esto cuál es la forma de reservar mira es muy sencillo muy sencillo lo puedes hacer por aquí por el chat si quieres chavis reserva me y yo ya me pongo en contacto contigo si no porque no quieres o no te apetece te voy a dar mi número de teléfono personal por favor no me llaméis porque no cojo llamadas porque no estaría todo el día hablando con gente y no puedo no tengo tiempo imagínate todo lo que tengo que hacer pero sin whatsapp me enviáis un whatsapp mira mi número de teléfono para reservar si quieres tu plaza tus los 20 primeros para el método pays para liberarte del estrés es apunta si quieres 66 me encanta hacer esto 57 63 otra vez 63 657 63 63 80 y 96 57 63 63 89 me envías un whatsapp cuanto antes si realmente quieres desestresar y aprender a meditar dibujando y yo ya te reservo tu plaza las 20 primeras tienen todos estos regalos luego se pueden seguir vendiendo cursos pero se vende el curso exclusivamente en 97 euros hasta cuando se decida sin regalos a partir de 20 tiene posible el curso que está muy bien ya es ya ese curso vale 200 está en 97 soy hasta es un regalazo pero además estas extras que te he dicho ahora la sesión conmigo va lo vamos a empezar genial súper chula vamos a hablar de un montón de cosas de dudas que tengas del curso si quieres consultarme alguna cosa estoy para ti ahí al menos una hora luego siempre se alarga incluso pero por lo menos una hora y luego la caja sorpresa que te llega a tu casa con el pez que he recortado yo de mi mano con mis utensilios valorada en 75 euros vamos es el momento si quieres desestresar y quieres aprender un método una técnica nueva recuerda no vas a poder desestresar ese es mi yo estoy 30 años estudiando esto no vas a poder desestresar si no empiezas a meditar ya si esto no lo quieres hacer está genial pero empieza a meditar ya empieza a meditar empieza a ponerte en la postura de de buda y empieza a darle caña porque ahí está la solución en meditar si dices bueno eso lo veo chungo yo lo he hecho y es chungo no es fácil pero se puede hacer si tienes mucha muchas ganas se puede hacer y si quieres una forma sencilla de volver a tu origen de volver a sacar a la niña el niño que tienes delante dibujando pasándolo bien de una forma divertida además decorando tu casa con lo que te he dicho hoy y luego con ese blog de dibujo maravilloso que irás haciendo tus peces y te quedarán súper churros oye otra cosa si tú de repente ves y dices yo quiero hacerlo como lo hace xavi y a partir de ahora además en vez de hacerlo en el blog me voy a recortar mis peces te los puedes recortar también en cartulina en cartón o hacerlos en madera si te apetece los puedes hacer lo que pasa que a mí hacer esto cada vez que medito de esta forma a mí me lleva un tiempo porque es diseñarlo recortarlo es un tiempo pero si te a ti te apetece y te enamoras de esta forma de funcionar yo estoy enamorado a mí no me cuesta ningún trabajo hacer el pez dibujarlo sacarlo a sacarlo aquí no me gusta me encanta hacer esto porque medito pero entiendo que no puedes tirarte tanto rato como yo y son horas pero a mí porque me encanta pero si lo quisieras hacer también no puedes hacer ya tienes el primero y puedes empezar a hacerte peces la técnica la vas a conocer bien querida querido creo que no se me queda nada en el tintero creo que lo tengo todo claro si tienes alguna duda pues si quieres enviar algo por el chat te puedo lo puedo resolver si necesitas cualquier aclaración antes de decidirte me lo puedes preguntar pero sí que es verdad y lo digo ya de y terminamos son 20 las personas que van a recibir estos tres regalazos que he decidido hoy porque quiero que disfrutemos de esto la verdad es que es una pasada poder entrenar tu atención entrenar tu presente dibujando es una goza y no necesitas saber dibujar que va encima le cogerás gusto al dibujo y volverás a dibujar y hacer tus cositas porque te encantaba dibujar claro hasta que llegó aquel o aquella que te dijo es que no lo haces mal te has salido de la línea es que no tienes que hacerlo así es que la ballena es verde no es azul mil cosas que te sacaron de ahí tuviste un accidente y ese accidente se llamó adultez te hiciste adulto es un accidente vamos a volver a rehabilitarnos a reincorporarnos a la niñez y ahí en ese estado eres muy creativa en ese estado ya lo iremos viendo más adelante y en la y en tenemos privada también te lo diré es un estado de abundancia cuando estás en el presente la abundancia eso que dice no tienes es que aparece delante de ti porque estás allí y todo empieza a suceder y empiezas a darte cuenta es un estado súper chulo no puedes seguir zombie por favor haz algo si no quieres estar conmigo en el curso lo entiendo no hay ningún problema no hay ningún problema pero haz algo empieza a meditar ya empieza a ponerte allí por las mañanas nada más te levanta y empieza a meditar porque si no se te va a pasar la vida así entre estrés y estrés y llega al final del día sabes hay una enfermera siempre lo cuento yo y termino ya hay una enfermera que no recuerdo el nombre nunca porque es un nombre alemán súper raro pero bueno lo puedes buscar en internet que es una enfermera de cuidados paliativos cuidados paliativos como bien sabes significa la enfermera que cuida a la persona antes de morir que la cuida antes de que muera le hace una tener una muerte digna que se llama tela marinera con el trabajito también pues esta enfermera lo que hizo fue hacer una encuesta a las personas que iban a morir que les quedaban horas o días de antes de morir y les preguntaba todas lo mismo que cambiarías de tu vida si pudieras ahora gente que está al borde del precipicio ya que está diciendo me voy de aquí y sabes lo que decían casi todas no me estresaría tanto no me cabrearía tanto y viviría en el presente qué puñetas haces ahora que estás viva que estás aquí vivo perdiendo tu vida estando en ese lugar en el que estás de estrés y de inflamación no me gustaría a mí no me gustaría llegar al final de mis días y decir ostras que no me he enterado de nada que no puedo que no me puedo ir que no estaba en el presente que no estaba tranquila que no estaba ya no hay tiempo pero hoy tienes tiempo toma acción empieza hagas lo que hagas compres el curso no compres el curso haz haz lo que hagas por favor empieza empieza a meditar ya ni lo dudes es un consejo que te lo doy de corazón además he hecho un pez para un encargo un buen amigo mío y voy a despedirme con él es el pez de gracias gracias en valencia pues me despido de ti gracias por por estos días por haber estado aquí mañana estaré en directo por si surge alguna duda y alguien quiere comentar algo repasaremos un poco todo si os apetece estar pero bueno es viernes y a lo mejor no te apetece pero mañana estaré en directo si tienes alguna duda pero si quieres ya reservar te agradezco muchas gracias envíame un mensaje envíame un whatsapp al 657 636 389 y reserva ya porque esta caja y estos regalazos no pero de todas formas muchísimas gracias 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 de corazón muchísimas gracias y espero verte y es que me encantaría poder meditar contigo mientras dibujamos juntos muchísimas gracias ha sido un placer muchísimas gracias chao pescado me despido hasta luego